Desde ayer se celebra Pleno Ordinario en las Cortes de Aragón. Vámonos hasta el Palacio de la Aljafería. Saludamos al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y al presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Zaragoza, Santiago Morón. Muy buenos días. Muy buenos días. La reciente suspensión cautelar de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón protagonizó el debate de ayer nuevamente. ¿Cómo ve Vox esta actitud de la izquierda? Ayer usted señaló que sobre las leyes de memoria la posición de Vox es muy clara. No vamos a ceder ni un milímetro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, en cuanto al debate, bueno, pues es uno más. Porque, bueno, lo recordó también el presidente, que ya son 17 veces las veces que la oposición ha sacado esta cuestión a debate. Parece ser que no han digerido. Han digerido la decisión que tomaron, que saltó por mayoría en las Cortes, de derogar la Ley de Memoria Democrática. Bueno, yo creo que lo más democrático sería reconocer lo que opinan los aragoneses. Pero bueno, parece ser que las leyes o el ritmo ideológico lo tiene que marcar siempre la izquierda. Y cuando es la derecha la que quiere tomar la iniciativa, pues parece que entonces se revelan. Pero bueno, en cualquier caso, entendemos que también hay un componente importante de intentar distraer la atención de la ciudadanía respecto a temas importantes, respecto a los escándalos que tiene en estos momentos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tanto a nivel provocado por la acción o por omisión de sus ministros y de su propia familia. Y entonces, claro, es una forma de, pues como digo, de echar balones fuera y de distraer la atención de todos los ciudadanos. Y luego, por otro lado, de no reconocer, de no dar la autoridad, como digo, a una mayoría de los aragoneses que no quieren esta Ley de Memoria Democrática y la derogamos. Ahora el gobierno ha empeñado una campaña a nivel nacional para, como digo, intentar obtener rédito político, como siempre ha hecho, como siempre ha hecho, para recuperar el torno de la izquierda en torno a su figura y ante unas posibles elecciones, pues mantener todavía a los suyos, a los suyos cerca para que la parque acabe votando, ¿no? Junto a esta cuestión hubo otros dos asuntos, señor Morón, de agenda social, podríamos decir. Por una parte se aprobó una propuesta de PPVox de apoyo a las familias en Aragón y por otra de promoción de políticas concretas. Sí, la verdad es que en cuanto al tema de las familias es una cuestión importantísima. Entonces, vamos, nuestro programa electoral está también recogido en el acuerdo de gobernabilidad y nosotros entendemos que la familia como institución fundamental de la sociedad pues tiene que estar en el centro de las políticas públicas y eso se tiene que concretar en una serie de cuestiones fundamentales o fundamentalmente dirigidas hacia los jóvenes que al final son los que en un momento determinado optan por formar una familia. Para ello, pues evidentemente hay que mejorar las condiciones de trabajo, hay que mejorar los sueldos, hay que acabar con la precariedad laboral y hay que mejorar el acceso a la vivienda porque entendemos que tanto empleo como vivienda son quizás las dos cuestiones fundamentales en las que se debe centrar la política de este gobierno o se está centrando la política de este gobierno para ayudar a los jóvenes a poder formar una familia. Claro, la izquierda, bueno, pues salía hablando de que hay otras formas de familia que bueno, que parece que nosotros estamos anclados en el siglo pasado. Bueno, bien, efectivamente hoy en día existen otras formas de familia que las formadas por un hombre y una mujer pero lo cierto es que en estos momentos en Aragón tenemos un problema muy importante, muy importante, demográfico, de falta de natalidad y la promoción no solamente es del apoyo a las familias sino también la promoción de la natalidad es fundamental, es fundamental y nosotros no tenemos nada, absolutamente nada contra cualquier otro tipo de familia evidentemente la sociedad es muy diversa pero nosotros queremos apostar no solo por ese reconocimiento de la familia como institución clave, fundamental de la sociedad incluso anterior al propio Estado sino que además queremos también tener políticas claras en favor de la natalidad. Precisamente, señor Morón, hablando de la natalidad, por otra parte no prosperó una iniciativa de chunta sobre el aborto. La nueva mayoría social del Parlamento aragonés está produciendo efectos en esta legislatura. Pues sí, efectivamente, se quedaron con las ganas de poder sacar adelante esta nueva iniciativa para favorecer las políticas de la cultura de la muerte, del aborto porque, bueno, se llegó a plantear, o llegó a plantear chunta aragonesista que, bueno, pues que faltaba información a las mujeres aragonesas para que supieran que tienen ese recurso del aborto. Lo cierto es que los datos no justifican lo que decía chunta aragonesista y se lo recordamos. Le dijimos que en el año 2022, que es el último del que tenemos datos pues nada más y nada menos que en 1949 aragoneses y aragonesas no llegaron a nacer porque se interrumpió su embarazo. Es decir, fueron abortados. Un 1,7% más que el año anterior. Eso quiere decir que, evidentemente, esta lacra del aborto pues no solamente no es conocido y se practica sino que está en claro aumento. Ya casi son unos 100.000 al año, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro grupo, pues lógicamente, congratularnos de que finalmente este nuevo intento de promocionar esta cultura de la muerte pues no salía adelante. Señor Morón, por último, y que sea rápido, por favor, que nos hemos ya un poco excedido del tiempo, también salió delante una propuesta sobre la construcción de una nueva torre nueva de Zaragoza. Sí, la verdad es que es un tema que todavía queda mucho por hablar. La verdad es que es un tema muy complejo, muy complejo, porque tiene que... Evidentemente, yo creo que hay un cierto compromiso de todos los grupos de apoyar una iniciativa que parte de un grupo de empresarios y que probablemente pique cuenta con un gran respaldo también ciudadano y, por lo tanto, lo mínimo que tenemos que hacer desde los políticos, desde los grupos parlamentarios de las Cortes, es decir que, bueno, pues que se va a estudiar, que se va a trabajar sobre este proyecto y que se va a ver, bueno, pues intentar apoyar a los promotores. Pero sí que es verdad que también tenemos una obligación de conservar nuestro patrimonio actual, es decir, no solo recuperar el pasado, sino también de conservar el actual y esta torre puede tener o puede generar algún tipo de afección a patrimonio cultural, patrimonio que está en estos momentos edificado y que pudiera sufrir algún tipo de alteración. Por tanto, lógicamente, es un paso adelante para que este proyecto pueda ver la luz en unos años, pero creo que todavía queda mucho por estudiar, por hablar, por trabajar, por reunirse y ver de qué forma se puede conveniar todo esto con el ayuntamiento, con los empresarios y tal, para ver de qué forma se puede dar salida. Señor Morón, Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y presidente del Comité Ejecutivo Provincial de su partido en Zaragoza. Muchísimas gracias por contarnos esta información de primera mano en Es Noticia Aragón. Muchas gracias a vosotros por dar.